Cuando el loco mira que todos lo miran Hace un disimulo y suspira por ella Y el mismo le pone mil trabas a su alma Porque sabe bien Que no debe quererla Pero el chupamirto que trae en el pecho Le revolotea jubiloso al verla Y aunque sabe bien que el jardín no es suyo Esa flor es vida y quiere tenerla Luego cuando mira que todos la miran Su amor se encabrita y se inunda en celos Y es que sabe bien que hay pájaros sueltos Y a él, a él le han gastado las alas sus vuelos Luego de repente regresa la calma Y al enamorado no le importa nada Es que ha recibido un beso en el alma Se fundió con ella Se fundió con ella En una mirada Cuando en tus ojos vi Ese tierno mirar Se fue por tierra mi promesa de ya no Volverme a enamorar Entonces comprendí Entonces comprendí Que me iba a fallar Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Me enamoré Cuando a tu piel rosé Sentí la eternidad Que había pasado subsistiendo sin tu amor Que es mi felicidad Que es mi felicidad Que es mi felicidad Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Me enamoré Que es mi felicidad Me enamoré Me enamoré